Yo creo en ti Tenemos ve Muros rodeando estoy Pensé que caerían hoy Mas nunca me has fallado Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado Dios En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Oh, tú siempre has sido fiel Tu no te acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Solo a ti Cristo mi salvador Cúbreme con tu amor Mi corazón te alabará Decimos en ti En ti confiaré Tus promesas siguen fiel Tú eres fiel Confiado andaré Siempre has sido fiel Oh, tú siempre has sido Y siempre has sido fiel Oh, tú siempre has sido fiel Yo sé que tú Mueves montañas Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abrirse el mar Abrirse el mar En el desierto Abrirse el mar Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abrirse el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abrirse el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que lo harás Yo sé que tú 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 Gracias.